Hola Pokeditos y Pokedictas, estamos en un nuevo trailer de Pokémon Rupi, Omega y Zafiro Alpha. Realmente no han dicho gran cosa, no han detallado gran cosa sobre nuevas megas ni nada por el estilo, solo han puesto nuevos detalles del remake. Está bastante bien que hayan hecho esto, ya que nos tienen en vilo en cualquier cosa, ya estamos que saltamos. Las últimas noticias que nos hemos dado cuenta es que se puede luchar contra entrenadores que están buceando bajo el agua. Y la verdad es que hay muchísima ganas de jugar este juego ya, y los líderes de gimnasio que los han remasterizado junto a sus gimnasios, la verdad es que está bastante bien, me han gustado, todos los gimnasios que he visto me han gustado, incluido la liga Pokémon. Todavía no han dicho nada sobre Nivea y Dracón, pero sí que está confirmado que van a salir. Archie y Maxi, Máximo y Aquiles, no han dicho nada realmente. Supongo que dirán algo nuevo sobre la Megavolución, creo que dirán algo sobre Kyogre y Groudon. Primigenio, no lo tengo muy claro, pero se supone que pueden Megavolucionar a través de la pulsera. Pero no sé si necesitan ningún orbe o algo, todavía no han dicho nada ni se ha confirmado nada. Nuevas Megavoluciones, bueno, realmente esto ya se sabe, todas las Megavoluciones que han puesto. No sabemos si se van a poner más las bases secretas o super bases secretas, que se van a poder hacer tu propio gimnasio ahí dentro. La verdad es que está bastante bien, se puede personalizar muchísimo más que antes y puedes encontrar bases secretas de los demás, si no me equivoco. Y los concursos están bastante bien, lo han cambiado bastante. Bueno, esto de Pikachu es un poco raro, pero bueno, no sé, no creo que realmente tenga ganas de probar eso. La verdad es que tengo más ganas de probar un frente batalla, si te soy sincero, esto de los Pikachu me dan igual. Los combates online, los combates online han cambiado el escenario. Lo que realmente me molaría es que tú pudieses cambiar el escenario como quisieras. Fibas, Fibas va a poder evolucionar gracias a puntos de belleza, ya no va a ser con escama bella. Va a ser como antes. Bueno, me parece correcto, obviamente, que desaparezca ya la escama bella. La verdad es que debería haber sido así desde el principio, hubieran puesto los concursos en todos los juegos, pero obviamente no lo van a hacer. Y esto es todo del vídeo, espero que te haya gustado. No han dicho absolutamente nada más, no han puesto ninguna mega ni nada en absoluto. Si te ha gustado el vídeo, dale a likes, favoritos, comentarios, compártelo en Twitter o Facebook, lo agradecería bastante. Subiré un vídeo cuando haya algo nuevo y nada, ¡hasta la próxima!